Si te has marchado lejos y tienes otro a mal Si te has marchado lejos y tienes otro a mal Anda, quírelo pues, como me has querido Anda, quírelo pues, como me has querido El amor que yo te di, llévalo en tus recuerdos El amor que yo te di, llévalo en tus recuerdos Cuando a ti te pagues mal, recuerda que te he querido Si se quiere ir y se vaya, que se vaya Si se quiere ir y se vaya, que se vaya Y que no vuelva más a joder por aquí Y que no vuelva más a joder por aquí Y que no vuelva más a joder por aquí Entre licor y licor pronuncié tu nombre Entre licor y licor pronuncié tu nombre Quisiera olvidarte, pero más te recuerdo Quisiera olvidarte, pero más te recuerdo Si se acabó el amor que viví contigo Si se acabó el amor que viví contigo Yo no voy a rogar más por tu cariño Yo no voy a rogar más por tu cariño Yo no voy a rogar más por tu cariño Si se quiere ir y se vaya, que se vaya Si se quiere ir y se vaya, que se vaya Y que no vuelva más a joder por aquí Y que no vuelva más a joder por aquí Y que no vuelva más a joder por aquí Y que no vuelvas más, a joder por aquí Y que no vuelvas más, a joder por aquí ¡Gracias!